Son ocho elecciones y desde luego una parte que fundamenta lo que considero está sucediendo y cómo debemos de pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo y también cómo reforzar valores culturales, morales, espirituales. Cómo pensar en la fraternidad universal, cómo darle su sitio, su lugar a las culturas que son las que nos han salvado siempre ante calamidades, inundaciones, terremotos, epidemias, malos gobiernos. Y ahora, como de aquí lo explico, por nuestras culturas estamos enfrentando esta pandemia y vamos a salir adelante, porque la cultura no es algo ajeno a los seres humanos. No es algo solo intangible, que no pertenezca a cada persona. Todos tenemos cultura y eso es lo que nos hace fuerte en lo individual y fundamentalmente en lo comunitario, en lo colectivo.